Muy bien, muy bien, muy emocionante. Bueno, para mí significa mucho porque conozco desde muy pequeña a Draco y es súper especial estar aquí. Yo estoy, este, no quiero llorar de alegría por cantar con Natalia en el auditorio primera vez, este, no sé ni qué decir, estoy súper nervioso. Bueno, hace años que no me siento así. Con la felicidad, ¿no? Por supuesto.